Monseñor Walter Eras, presidente de Caritas Ecuador, ha lanzado una petición de ayuda a todas las caritas de la red internacional para que apoyen las labores de rescate y socorro de los miles de damnificados tras el terremoto de 7,8 grados de magnitud que tuvo lugar el pasado sábado en la zona costera del país. Nuestra mayor preocupación inmediata es rescatar a las víctimas, señaló Monseñor Eras, e indicó que el momento en que ocurrió el terremoto fue cuando la mayoría de las personas estaban en casa. Por eso hay mucha gente atrapada que está a la espera de ser rescatada. En ese sentido, el prelado destacó la preocupación por conocer cuál es la situación en las áreas más remotas a las que está siendo muy difícil acceder. Daniela Andrade, coordinadora de comunicación de la Caritas Ecuatoriana, explicó que en los lugares más afectados estamos viendo a personas que han evacuado sus hogares y están durmiendo en las calles. Los afectados necesitan carpas y botes inflables, ya que a algunas de las zonas siniestradas no se puede llegar debido a que las carreteras están destruidas. Según informan desde Caritas, asegurar las condiciones de higiene y los sistemas de saneamiento son las máximas prioridades en las que se está trabajando. Monseñor Eras también subrayó la importancia de acompañar a los afectados. Nos alienta que todas nuestras organizaciones hermanas se sumen a nuestros esfuerzos para auxiliar a todas estas personas que han perdido sus negocios y sus hogares, que lo han perdido todo. Y Caritas puede ayudar a llenar este vacío que el terremoto ha causado en estas personas.